La segunda causa de muerte en Ecuador es la diabetes, luego de los problemas isquémicos del corazón que en su mayoría son generados por una diabetes descompensada. Cada año se registran aproximadamente 37 mil casos de pacientes con diagnóstico nuevo en diabetes mellitus, por lo que es indispensable dar el primer paso para conocer los números reales, porque posiblemente estos serán superados. El anhelo para ese estar cerca es que a partir del próximo lunes 6 de marzo se desarrollará la primera encuesta nacional de prevalencia y factores asociados. Tenemos un equipo ya capacitado, conformado, que estará a disposición de ustedes para obtener tanto la data e intervenir de una manera oportuna para realizar exámenes preventivos, como es el caso de glucosa capilar, toma de presión arterial, índice de masa corporal, índice de cintura cadera en la comodidad de su casa. La recolección de data considerada como un hito se realizará hasta mediados de 2023. En el caso de Cuenca durará todo marzo. Que no vamos solo a intervenir con personas con diabetes, sino vamos a intervenir con la familia en total. Además estaremos también obteniendo información sobre problemas cardíacos, sobre problemas vasculares, sobre problemas de hipertensión arterial y pues también estaremos interviniendo para saber cómo está la parte nutricional de los ecuatorianos y también el índice de bienestar. Se trata de una encuesta esperada por años, que nació de la urgencia de un cambio. Destacaron quienes impulsan la jornada. Un cambio en la vida de las personas, un cambio hacia la empatía y la búsqueda de soluciones de una de las enfermedades más prevalentes en el mundo. Y las encuestas nos van a ser de mucha ayuda para conocer la realidad de nuestro territorio, saber de dónde partir y qué acciones debemos tomar y mejorar, especialmente en equipo. Liliana Llanes, Unción Televisión.